7.45, 7.45 de la mañana, momento para hablar de lo que pasa con los empresarios pymes, con los empresarios, digamos, principalmente porque en la Argentina casi todos son pymes, salvo algunos que le va muy bien, y está bueno que así sea, pero la mayor parte son pymes y el trabajo, al menos el 80% del trabajo en la Argentina o de lo que queda del trabajo, porque cada vez tenemos menos trabajadores y menos relación de dependencia, pero de lo que queda del trabajo, el 80% lo explican las pymes. Así que vamos a hablar con Juan José Cisca, que es secretario de la Asamblea de Pequeños y Medianos Empresarios. ¿Cómo estás, Juan? Buenos días. ¿Qué tal, Antonio? Buen día. Gracias. Bien, gracias por atendernos. ¿El 80% es correcta la cifra que mencionaba yo? ¿Es el 80% del trabajo en la Argentina lo brinda las pymes? Así es, Antonio. Casi el 50% del PBI lo producimos la pyme y la gran mayoría de las pequeñas y medianas empresas trabajamos para el mercado interno, es decir, te diría que más del 99% de las empresas trabajamos para el mercado interno. Esas son cifras oficiales, digamos. Ahora, cada vez, no obstante, se vislumbra una tendencia mayor a la desaparición de... o no sé si es la desaparición, pero bueno, a la merma del trabajo en relación de dependencia por diferentes cuestiones. En primer lugar, la crisis que afectó buena parte del trabajo en relación de dependencia, pero también por esa moda, si uno quiere, del emprendedorismo, del trabajo cuentapropista, hay algunos que no quieren trabajar en relación de dependencia, quieren trabajar desde su casa. Bueno, han salido estudios de las últimas semanas que hablan que hay una nueva tendencia a trabajar desde la casa y esto tiene más que ver con el cuentapropismo que con la relación de dependencia. ¿Muere el trabajo en relación de dependencia o vamos camino hacia eso? No, yo creo que no. Creo que lo que sí es cierto, también es cierto lo que vos comentabas recién, yo creo que las nuevas tecnologías hacen que mucho trabajo, no tanto el trabajo productivo, sino más el trabajo en lo administrativo, etc. etc., tiende a hacer un trabajo que además a partir de la pandemia se ha demostrado se puede llevar perfectamente desde la casa, ¿no? Por eso hay una nueva ley de teletrabajo también en función de eso. Bueno, todo el tema que tiene que ver con la nanotecnología, con la tecnología del conocimiento, etc., hace que haya más posibilidades para trabajar en su casa. Pero, de última, el operario, el obrero, el que ajusta las tuercas, etc., etc., en general está en relación de dependencia, ¿no es cierto? Claro. ¿Cómo empieza el año? ¿Cómo empieza el año la Argentina en materia económica? Parece que todavía no se pudo cerrar el acuerdo con el fondo. Venía todo sobre las ruedas, pero parece que está un poco trabado. Después va a venir el acuerdo con el Club de París. Entonces, ¿qué es lo que va a venir en este año donde las tarifas suben, la inflación sube? Digamos, todo sube. La Nasta subió por quinta vez desde agosto, que el gobierno liberó los precios, digamos, o le dio vía libre a la multinacional para que aumente. ¿Qué año vamos a tener? Bueno, vamos a tener un año de mucha disputa, evidentemente. Siempre se trata de eso, ¿no? De la disputa en cuanto... Lamentablemente aquí hay... Y aquí en todo el mundo... Sobre todo los grandes empresarios, los que tienen como meta la maximización de la ganancia. Por lo tanto, en función de eso, empresas que durante la pandemia han ganado muchísimo dinero, siguen aumentando. ¿Por qué? Porque su meta es la ganancia y lo único que les interesa absolutamente es aumentar su rentabilidad. Por lo tanto, va a haber una disputa muy fuerte. Lo demuestra, por ejemplo, el tema este del mercado patronal por el maíz, ¿no? Donde, lógico, uno ha aprendido desde chico que cualquier país, primero, accede su población, por ejemplo, en este caso, a la alimentación, y el excedente es el que se exporta. Sin embargo, aquí las exportadoras, sobre todo, lo único que les interesa, porque ganan más en exportar y no les importa el hambre de la población. Bueno, es el capitalismo, ¿no? Es así, la acumulación de ganancias, sin importar de qué manera. Entonces, aparecen estas cosas, donde se hace un local patronal en función de que no les importa que aumente el alimento para los argentinos, sino que lo que les importa es ganar todo lo que puedan. Bueno, ese es el mundo en el que vivimos, ¿no es cierto? En cuanto a lo que vos me preguntabas con respecto a qué esperamos de este año, en realidad, a pesar de todas esas dificultades y muchas otras que uno podría mencionar, ya hay números realmente muy interesantes en el crecimiento, por ejemplo, sobre todo en el ramo de la industria, porque también es muy heterogéneo esto, ¿no? Una cosa es la industria, otra cosa es el comercio, y dentro del comercio los distintos rubros, y dentro de la industria también los distintos rubros. Yo estaba viendo, por ejemplo, que en el tema automotriz, en diciembre, con respecto a diciembre de 2019, es decir, antes de la pandemia, aumentó el 107% la producción de las terminales, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que la industria en general tuvo un aumento muy importante, inclusive en número de nuevos operarios en la industria automotriz. Menciono esta porque ha crecido muchísimo. Hay 1.500 operarios más que en febrero, antes de la pandemia, digamos, lo mismo que maquinaria agrícola, bueno. No, no, en buena hora que haya más producción automotriz, ahora, no sé la cifra justa, pero el auto más barato, que es el Gol, creo que es el Gol en la Argentina, está como 600.000 pesos, digamos, no cualquiera puede comprar un auto. Bueno, sin embargo, están apostadas, bueno, no te diré que hay autos, los autos se exportan, pero también se venden aquí en la Argentina, ya te digo, estamos hablando de números, partiendo de números muy bajos, no recuerdo qué mes del año pasado no se vendió ningún auto, por ejemplo, pero en esta cifra que yo te digo, en diciembre de 2019, con respecto a diciembre de 2019, se vendieron 14.000 autos más que ese año, digamos, en diciembre de 2020. Bueno, partimos de que estábamos debajo de la lona, estamos subiendo la lona ahora, digamos, para hacer gráficos. Pero también, digo, te insisto, maquinaria agrícola está trabajando los prestornos, hay muchas empresas que están trabajando, industriales, ¿no?, que están trabajando muy bien, inclusive se están encontrando con problemas para los insumos, comprar los insumos, digamos, ¿no? Hay muchos problemas y muchos aumentos, lamentablemente también, por eso digo, es muy heterogéneo el tema. Ahora, la cuestión es... Hay desabastecimiento de algunos insumos, el cemento, en hierro, en distintos productos difundidos, industriales difundidos, que se transforman, que hay problemas de abastecimiento. Ahora, si uno va a la historia argentina, generalmente en los momentos donde más se industrializó el país, que fue, bueno, el periodo de guerras, de entreguerras, donde la economía del mundo se cerraron sobre sí misma y Argentina pudo producir algo parecido a un inicio de manufactura, después durante el peronismo y después durante el frondicismo, digamos. Y en algún momento del gobierno de Honganía también, digamos que Krieger-Basena era medio desarrollista, si uno quiere. Ahora, en esos momentos quedó claro que el dinero para industrializar el país salía del campo que es el sector que más produce. Ahora, cuando uno habla con los referentes del campo, te dicen, no da más el campo para girar a la industria, no quedan más recursos. Primero, porque no tenemos mucha ganancia. Y después, porque la mayor parte del dinero del gobierno lo manda a planes sociales. O sea, se puede revertir esa ecuación porque, si no, lo veo complicado. Si no, ¿cómo se genera un puesto de trabajo? Porque el campo cada vez te va generando menos mano de obra con la tecnologización. Está bien, genera empleo tercerizado, si vos querés, pero cada vez menos mano de obra. ¿Cómo se logra ese proceso de industrialización si es que en realidad lo que queremos lograr en el país es eso, no? Sí, eso se logra principalmente agregándole trabajo argentino a lo que se exporta, digamos. No exportar el grano de soja, sino exportar el aceite. Es decir, no exportar el ganado en pie, sino, no ganado en pie, perdón, corte de ganado, sino industrializarlo. Es decir, todo lo que tenga que ver con la industrialización. Creo que hay una fuerte apuesta a partir de la puesta en marcha de algunas secretarías en el gobierno nacional, como la Secretaría de la Economía del Conocimiento, que apuestan, y hay incentivos para eso, para agregarle mano de obra, para elaborar productos y no únicamente exportar materia prima. Entonces me parece que, digamos directamente los granos en el caso del campo, y me parece que lo del campo es muy importante porque es el mayor generador de divisas, pero también hay que ver, y es cierto que hay gente del campo que se queja, pero porque los grandes ganadores aquí son las 10 empresas exportadoras de granos, porque el pequeño chacarero, el pequeño productor, tiene también muchísimos problemas. Los que ganan aquí, el mayor problema en la Argentina es la concentración de la economía. Y creo que en eso, hace muchos años, que no se ha hecho absolutamente nada. Más bien en los últimos cuatro años de Macri eso se aceptó. Digamos que hay pocos fabricantes, digamos, por dar algún tema, la leche o la cerveza, el hierro, el aluminio, están todos en manos de pocas empresas, que además imponen precios y le imponen condiciones al gobierno nacional. Entonces, a cualquier gobierno, pero digamos, en este momento es más evidente, precisamente por lo que te comentaba antes, por la presión, por la falta de insumos, y que además de porque ha aumentado el consumo de esos insumos, está el apriete por el tema del dólar, este tema del dólar ilegal, que algunos llaman blue, pero que la realidad es que es un dólar ilegal, que presionan los importadores, por ejemplo, y los exportadores del producto para que el dólar tenga ese valor. Cuando se importa y se exporta, con el dólar a 90 pesos. Sin embargo, aquí los precios, esas grandes empresas, esas grandes cadenas, lo calculan a partir del dólar ilegal. Bueno, son problemas estructurales de la Argentina que en algún momento se deben terminar, pero bueno, creo que es muy difícil eso, y no sé si en el futuro inmediato eso se puede conseguir. Acá hay que tomar medidas, me parece drástica. Controlar mayor regulación, controlar el comercio exterior, controlar el tema financiero, digamos, el tema de la divisa, que es muy importante porque hay insumos que nosotros no producimos y que son claves para el funcionamiento, por ejemplo, de la industria. Y bueno, si no se toma medidas más drásticas en el corto en tiempo, vamos a tener graves problemas nuevamente. Muchas gracias por el contacto, Juan. No, Antonio, un abrazo. Hasta luego. Adiós.